Ellas son las señoras de Servicios Generales del Congreso de la República. Mujeres como doña Rosa, madre de tres hijos, una mujer cabeza de hogar que lleva seis años al servicio del Senado. Y funciona acá, servicios generales, en estos momentos estoy en el lugar de los baños, haciéndole aseo a los baños. Así como Rosa ayuda en la limpieza de los baños, está doña Cristina, que siempre tiene una sonrisa y un buen café para ofrecer. Ellas son mujeres imparables, líderes y guerreras de la vida, que saben a qué horas empieza su día, pero no saben a qué horas termina. Cuando salgo de trabajo, pues yo tengo que ir a recoger a mi gordo, a mi nieto, hasta el jardín a las seis y media. De ahí voy para mi casa. Por casualidad tengo animalitos, tengo tres mascotas, perritos y un gato, pues serían cuatro. Y los saco siempre a hacer sus necesidades, regresamos con mi nieto a mirar tareas y luego a hacer la comida. Estas mujeres son ejemplo y por eso hoy de Internacional de la Mujer, Elsa, quien se encarga de mantener las oficinas como un espejo, al igual que Rosa, quieren compartir un mensaje. A todas nosotras, las guerreras, luchadoras, las que madrugamos, las que de pronto tenemos horario de entrada, más no de salida, a todas, a todas, les deseo un día maravilloso. Lo disfruten con su familia, sus hijos, aquí en el Senado, las mujeres del Senado, a todas, todas a nosotras, un saludo caluroso de parte mía y feliz día de la mujer. Quiero decirle a todas las niñas, las compañeritas, todas las mujeres del mundo, niñas, bueno, les deseo de todo corazón un feliz día de la mujer, que todas somos muy guerreras, que Dios nos trajo a este mundo para seguir luchando y que cada cual que tenga sus metas las cumplan. Son cerca de 90 mujeres que hacen parte del grupo de señoras de servicios generales, mujeres berracas, que con su servicio y entrega, nos ayudan a tener una jornada laboral más alegre y acogedora. Para ustedes, feliz día de la mujer.